Al menos 15 personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas por las fuertes lluvias que azotan a Guatemala desde comienzos del mes de mayo. La información la dio a conocer Protección Civil, la cual detalló que más de 500.000 ciudadanos se encuentran afectados por los aguaceros. Entre las 15 personas fallecidas a causa de deslizamiento de tierra, se reportó una madre y seis hijos, así como tres hermanos menores, de acuerdo con la información de la Coordinadora para la Reducción de Desastres. En El Salvador, las persistentes lluvias que desde hace cuatro días impactan gran parte del territorio salvadoreño, con mayor énfasis en la zona costera y los alrededores de la franja volcánica, han provocado la muerte de al menos seis personas. Por su parte, las autoridades de Honduras han declarado alerta amarilla en siete de sus departamentos por remanentes de una onda tropical. Y es que el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense pronosticó que una baja presión podría producir períodos de fuertes lluvias a lo largo partes del este de Nicaragua y el este de Honduras hasta fines de esta semana. Los meteorólogos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica pronostican otra temporada de huracanes en el Atlántico por encima del promedio con la posible formación de 14 a 21 tormentas, con nombres de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes y de estos, entre 3 a 6 serían de categoría 3, 4 o 5. La primera tormenta, Alex, se formó el pasado 5 de junio y antes de desarrollarse, arrojó intensas lluvias en Cuba, el sur de la Florida y las Bermudas, que ocasionaron graves inundaciones y dejó al menos tres muertos, un desaparecido y miles de evacuados en el occidente y centro de Cuba, según los datos de las autoridades cubanas.